Música Veremos ahora como los participantes de esta criollísima fiesta presentan una serie de danzas, pero unas danzas naturales La Cruz de Mayo en Pilén Música Bien, el pavo, la versión muy nuestra, muy maulina de este pavo que en el sur tiene otra forma Música La pequeña maulina o la pequeña compisa La aguja o la aguja que es una danza lúdica que es de integración La cantora va tocando música, ¿cierto? Y la idea es que la persona que está participando debe buscar la aguja que representa a una yeguita que dejó encargada mientras salía a hacer algunos trámites Entonces se va acercando a los concursantes y se van produciendo risas hasta que encuentra la aguja que está en algún lugar de los participantes Música 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 Viene el calladito o un chapecado que es un trenzado en realidad y veremos, ¿cierto? que este chapecado, este calladito termina en cueca lo que posiblemente haya sido el origen de la cueca robada la cueca de tres y no me vayan a decir que es un tremendo error ver a dos mujeres bailando cueca por favor, 15 millones de chilenos debiéramos bailar 15 millones de cuecas distintas o sea, no tendríamos por qué parecernos ni clonarnos pero dos, bien queいたan rojos en el celo de los modesta que el constructivismo ämä, no tendría que garantizar que los que les jueves lo que es que es un helado y que no long German pero, ese es un brazo que nosSTABA que nos da a los promotores una bola hace Y cuésteme, ¿cómo era? Tocaba el callaíto ¿Se acuerda cómo era el callaíto? El callaíto, sí Es el callaíto ¿Cómo era el callaíto?